¡Gracias! Se van a enfrentar el Boca Juniors y el River Plate Les habla Carlos Martínez Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini Gracias por tus palabras Carlos y un saludo a todos los espectadores Las estadísticas del Superclásico argentino otorgan ventaja al Boca Juniors La mayor victoria por parte de ambos conjuntos fue 5 goles a 1 El River Plate solo lo ha conseguido en una ocasión Mientras que el Boca lo ha logrado dos veces Veamos ya las alineaciones de los dos equipos ¡Gracias! 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 Crees que será el jugador clave de este partido Andrés D'Alessandro, el zurdo D'Alessandro Es un auténtico niño prodigio Cristalizó en un magnífico futbolista Al final se veía venir, la verdad Es hábil, es técnico Cualidades que le han hecho un jugador indiscutible Como en la media punta Me lo has quitado de la boca Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Aprovecha el hueco en la banda Posición correcta Consigue salir Menudos reflejos de Gato ¡Qué gran parada, señores! Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica de un portero con instinto Primer córner del partido ¡Remata! Pelotazo en largo Pase genial Gato Buen balón al área Pase a la banda izquierda Y la juega el hueco Parece que sí que hay contacto ¡Allá va el centro! Les ha faltado velocidad Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para reorganizarse Al final ya no le quedaba más salida Fernando Tobío Comete esa infracción y regala una falta. Debe. El Boca Juniors trata de crear juego. Pasa hacia el costado. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Le ha derribado el penalti. Es muy claro. Así de cruel puede ser el fútbol. Un solo disparo puede hacer que se le escape el partido a el Boca Juniors. ¡Una parada sensacional! Una inmejorable ocasión perdida. Bacalá infame. Gago. Balón directo a la banda. Se las ha apañado para conseguir espacios. D'Alessandro. Un balón largo buscando amplitud. Pelotazo en largo hacia adelante. Pablo Pérez. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Dale, Sandro. Mete un centro rápido. Sale de la presión. Vuela el centro. ¡Qué paradón! A ver quién aparece para recibirla. ¡Nicolás Lodeiro! Balón templado. La defensa se las está apañando muy bien. La controla Tebet. Golpea al balón. Demasiado lejos. Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos. Incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Busca una fisura en la línea defensiva. El corte ha sido... Llegamos al final del primer periodo. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. Boca Juniors. En general ha estado jugando bien. Ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones bastante. Esa entrada le ha costado la falta. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Raro es que no se la sacara. Bueno, se la estaba buscando. Ya le habían hecho la última advertencia. El Boca Juniors cuenta con dos hombres amonestados. Deber. Balón templado. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Bertolo. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Maitana. Y retrasa de nuevo hacia el portero. El portero la manda lejos. Deber. Va a irse hoy calentito a casa, que se dice. Está claro que por fin han caído de la burra y ven el peligro que entraña. Nada que comentar. Ruinsa ya el golpeo. ¡Ha entrado! Han derrochado creatividad por todos lados. Han intercambiado esos toques con mucha intención para fabricar esa ocasión de gol. ¡Vamos! 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 Conseguen abrir el marcador. Intenta colar ese balón. Parece que sí, que hay contacto. Grandísimo control. Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Gino Peruzzi! ¡Balón templado! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Balón Voltan! ¡Balón templado! ¡Balón templado! ¡Balón tele! ¡Balónüd! ¡Balón certificado! ¡Balón templado! ¡Balón temperado! ¡Balón 75! en el campo. Gol. Con eso debería bastarles. Era el momento perfecto para marcar. Midió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición del libro. Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. Yo nunca he esperado demasiado para hacer los cambios. He quedado ya muy poquito para el final. ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡Un balón templado! El portero se hace con la pelota. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. Que es donde suele eslojear la presión. Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Dale Sandro. La pone desde atrás. No se la puede llevar limpiamente. Y comete clara falta. Intenta la genialidad. Puede buscar el disparo. No hay alguna protesta, pero al final es saque de puerta. Iban a utilizar su último cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Han sacado esta falta, que puede ser la última ocasión del partido. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. Puede probar el lanzamiento directo. Una nueva ocasión de ampliar el marcador. ¡Teve! Una gran parada que impide el gol. Tiene que ser tarjeta. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Salieron victoriosos del choque. Los jugadores están eufóricos. Sobre todo, transmiten felicidad a la grada. Boca Juniors tenía un mensaje claro. Solo valía la victoria. Y es que estos partidos, estos derbys tan especiales, tan importantes, la clave no es jugar bien ni la forma. La clave es ganar. Hay que ganar. Así acabamos el partido de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!